Hola amigos, hoy es el día 10 de que el virus llegó a esta ciudad. El día en que encontraron un caso en el edificio de trabajo y también Mariana perdió su trabajo en el centro de convenciones. Le queremos mostrar un poco de cómo es la vida en esta ciudad. Aún no tenemos encierro total, podemos salir, hay bastantes autos, pero ya se ve la cosa bastante solitaria. Hace 10 días están ocurriendo distintos episodios en la ciudad que a nosotros nos están sorprendiendo y uno de ellos, por ejemplo, fue que el día 15 cerraron todos los restaurantes de la ciudad y los bares solamente funcionan como delivery. No podemos ir a sentarnos a compartir con otras personas. Otras cosas que están recomendando es que tomemos distancia de otras personas aproximadamente de 6 pies. Personalmente yo el día 15 me enteré que el Estado iba a dar a todas las personas desempleadas un unemployment insurance que es una ayuda económica que nos daría el Estado. Entonces el día 17 fuimos con Jorge Mario a la oficina a aplicar para ese beneficio. Después de ese día con Jorge Mario aprovechamos para ir al supermercado y hacer un par de compras para abastecernos para todos estos días que vamos a estar en casa encerrados sin poder salir. En realidad el gobernador de Kentucky no nos prohibió la salida de nuestro hogar, pero sí nos aconseja que mantengamos distancia de otras personas y siempre que conservemos la higiene. En el día de hoy, 23 de marzo, hoy a las 8 pm, el gobernador anunció que va a estar cerrando todos los comercios no esenciales de la ciudad. Y en esto incluye joyerías, floresterías, venta de muebles, carpintería, venta de ropa, venta de zapatos. Todo eso hoy cierra. Y hoy justamente fue un día donde recibí una carta del Estado, de las oficinas del Unemployment Insurance, diciéndome que mi petición para recibir esta ayuda económica del Estado fue negada porque no trabajé la cantidad de tiempo necesario en este Estado para recibirlo. La mayoría de los restaurantes tienen estos carteles antes de entrar, que si estás enfermo no entres o si te sentís enfermo. La mayoría de los comercios de comida que están abiertos son más bien los de comidas rápidas. Te piden que solamente compres para llevar a tu casa o sino que ordenes de forma online. Otra noticia muy fuerte para esta ciudad fue que nos enteramos que tuvieron que aplazar el derby de Kentucky, que es una carrera de caballos que se ha hecho por 150 años consecutivos, más o menos. Ahora siempre se hacía en mayo, ahora lo van a hacer en septiembre. Esto es algo histórico porque nunca se tuvo que cambiar la fecha. Usualmente las mujeres usan este tipo de sombreros para la ocasión. Bueno, algo que me ha impactado mucho es que la primavera empezó hace dos días. Siempre hay mucha expectativa, cambia el ánimo de todo el mundo, pero ha sido como un comienzo de invierno más bien. En nuestro edificio cerraron el piso donde está la parte para socializar. Tenemos cuarto de juegos, gimnasio, piscina. Está cerrado el piso, no podemos entrar. Bueno, hicimos este video para actualizarlo sobre nuestra situación acá en Kentucky. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.